93.9 Radio Centro Una estación pa' la banda ¿Qué? La rosa de Guadalupe Así es, así es ¿Cuál ha sido la mentira más grande que te ha dicho tu ex? No, decirme que con la mujer que salía era lo peor para él Ajá, eso es lo que te decía ¿Sí? ¿Y no era cierto? Pues quién sabe Ahí está, otra rosa de Guadalupe Hola mi gente, el ratón y mi amiga Caro Márquez Carito, ¿cómo estás? Muy bien, feliz ¿Cómo te has sentido en estos primeros días? Ah, mi tercer día bien ¿Cuál es la mentira más canija que nos ha dicho el ex? Que jamás me va a mentir Así de fácil Así de fácil Y el hijo de la frega lo seguía haciendo Eso, eso, eso es la mentira más A mí la mentira más canija que me dijo mi ex Fue una vez que supuestamente iba a ir con sus amigas a pistear Ajá Y esa amiga resultó ser amigo Era el que se llamaba Carla, pero era Carlos Ándale, exactamente Yo creo que la mentira más grande va a ser una vez Que de hecho fue como tipo de chantaje que hasta me da pena contarles la neta Ok, porque un día estábamos peleando Entonces ya le dije que me quiero divorciar Ya ves como son, es una de dramática, ¿verdad? Me fui a bañar y dije, no, pues bueno, nunca se va de la casa Y cuando regreso estaba haciendo maletas Y dije, no manches, este güey sí se va a ir Y le dije, me vas a dejar así como estoy Y me decía, ¿cómo estás? Es que tú no sabes, me estoy sintiendo mal Estoy embarazada Y me dijo, ay no, mi amor Y yo cuando hizo eso, yo hice, yes Entonces como la semana, güey Me dice, oye, pero cuando vamos a ir al doctor Y yo pues dije, me paniqué Dije, ¿y ahora qué le digo? Y le dije, ¿qué le dijiste? Pues a practicar para embarazarse No, no, no ¿Sabes qué? Le dije, ay, ¿qué crees, güero? Fue nomás un sustillo Ya me bajó Ay, mira, qué buen consejo les estás dando Ay, sí funciona, muchacha ¿Y tú cuál ha sido la mentira más grande? La mentira más grande que eché Yo creo que fue una vez que había hecho una cita Al doctor, a su doctor Y yo la iba a llevar Y entonces yo me dormí Se me olvidó la cita Y cuando, y cuando me llamó Y me dijo, ¿dónde estás? Ya estoy lista Y ya estoy lista Y le digo, ya voy ¿Pero qué crees? ¿Qué? Hay un accidente Le dije, y está cerrada la calle Y no me deja salir de aquí Y empezó Ya ves el drama, cómo estuvo Y pues creo que esa fue la mentira más grande que yo he echado No que le eché Bueno, la mentira que más O que te han echado Que me echaron Una vez yo estaba revisando su celular Y vi ¿Y qué haces tú revisando su celular? Que eso es prohibido Y vi una aplicación de esas de Dairy, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Y que me dice Ah, 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 ah Es para socializar Y pues le creí Y ahí me quedé de wey Ah, 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 ah Pero no es cierto para socializar o no 93.9 Radio Centro Una estación para la banda